William y Harry aún no parecen haber superado sus diferencias. Desde que Harry emigró a Estados Unidos con Meghan y dio la espalda a la familia real, el ambiente entre los hermanos no ha sido el mejor. Ni siquiera la muerte de sus queridos abuelos, el príncipe Felipe y la reina Isabel, pudo acercar a los hermanos. Sin embargo, el experto en realeza Duncan Larcombe ve claramente al príncipe William como el culpable, aunque su hermano menor es el que probablemente ha echado más leña al fuego. William acaba de convertirse en príncipe de Gales. Será nuestro rey y no tiene buena pinta si no puede solucionar los problemas con su hermano, dijo a True Royalty TV. Como futuro líder y rey de Gran Bretaña, William debería ser capaz de dar el primer paso hacia su hermano. Sin embargo, Duncan cree que Harry es el principal culpable de esta disputa, ya que él y su esposa venderían toda su marca real al mejor postor. Un factor importante en la reconciliación de los hermanos serán probablemente las memorias de Harry, que se publicarán próximamente. Sin embargo, según la biógrafa de la realeza Angela Levin, William no daría un paso hacia su hermano hasta saber lo que se revelará en la publicación.